En el descanso hicieron unas preguntas que creo que vale la pena repetir para la grabación. Una pregunta fue con respecto a qué dije sobre la anglicana. Ahí, ¿cómo siguió la sucesión apostólica? No fue por Enrique, no por el rey, como si él hubiera estado en la sucesión. Más bien los obispos que él llevó consigo habían sido ordenados por obispos en esa sucesión, es la teoría, y ellos siguieron ordenando a otros obispos. Por eso, ellos siguen en la sucesión apostólica. Y otra pregunta sobre la iglesia invisible, ¿por qué la necesidad? Y yo mencioné, vamos a decir que hay en todas estas comuniones creyentes que creen lo mismo, que son electos, que tienen una verdadera fe, e hice la pregunta, ¿a qué pertenecen en común? Y por eso, la pregunta nos hace reflexionar en la necesidad, en cierto nivel, de una unidad que no se ve, un ente que no se ve, por lo menos no se ve por nosotros. Se ve por Dios, porque Dios puede ver a todos estos hermanos que tienen la misma fe, son electos, pero es algo invisible para nosotros. Por eso, la necesidad del concepto. Bien, ahora vamos a hablar de, cambiar un poquito y hablar del gobierno de la iglesia. Y considero, yo considero que el llamarnos presbiterianos no nos ayuda mucho, por lo menos en nuestro contexto, aunque aquí en Guadalajara la palabra, cuando yo llegué aquí hace 14 años no se conocían, básicamente, y ahora, como hay más y más iglesias presbiterianas, la gente sabe más o menos de nuestra existencia, gracias a Dios. Pero es una palabra que no tiene mucho sentido en nuestro contexto cultural, sin embargo, es un nombre que expresa nuestro gobierno eclesiástico, que tipo de gobierno tenemos. Y es un nombre inusual y presenta un reto de demostrar al mundo y a las otras iglesias que es una comunidad bíblicamente estructurada. Al decir que somos presbiterianos, estamos diciendo que afirmamos un cierto tipo de estructura y creemos que esta estructura es bíblica. ¿Vieron algunos tipos de gobierno eclesiástico en Berkow? Voy a revisar rápidamente estos. La congregacional, que es parecida a una democracia, es la idea. Entonces, congregacional es más o menos como una democracia. La mayoría, 51% de la congregación, enfatiza la autonomía de cada congregación, aunque algunas iglesias congregacionales también son conexionales. Tienen conexiones, ligas con otras iglesias y forman denominaciones. Sin embargo, si toman decisiones, las decisiones no son obligatorias para todas las iglesias, porque cada iglesia retiene su veto. O sea, puede vetar una decisión de toda la denominación, mantiene su autonomía. Muchas de las iglesias evangélicas hoy en día son autónomas, independientes. La tendencia de una iglesia autónoma, independiente, interesantemente, es caer en el otro extremo. El otro extremo es episcopal o obispal, y aquí es jerárquico, y arriba de la jerarquía hay una persona. Y curiosamente, la democracia y la forma congregacional, tiende en su práctica a una dictadura del pastor o de la persona más fuerte de la congregación. ¿Por qué? Porque en las decisiones de la iglesia que tiene que tomar, es literalmente imposible consultar con todos. Por eso la democracia absoluta no funciona, a menos que el grupo sea muy, muy reducido en número. Consultar con todos para que la mayoría siempre decida no es factible. Por eso alguien tiene que tomar la decisión, y si no hay un grupo de representantes que tomen la decisión, pues el pastor o el que esté ahí tiene que tomar la decisión. A veces, aquí en las iglesias congregacionales terminan siendo gobernados por el obispo de la congregación, que realmente puede mandar a todos. Y el otro extremo es como una monarquía, y hay iglesias como la católica, las metodistas, las americanas, muchas luteranas, la romana por supuesto, la iglesia del este, todas esas son obispales, y tienen una jerarquía. Aunque muchas, solamente la católica tiene un hombre con el poder como el papa. Las otras, como la metodista, tienen una conferencia de obispos. Entonces no hay una sola persona que tenga en ninguna otra iglesia la autoridad como el papa de Roma. Ahora en medio hay un sistema presbiteriano. Y si vamos a comparar con algo de gobierno, sería como una república. Nosotros vivimos en una república, en muchos países republicanos, con R minúscula, no hablando del partido de los Estados Unidos, pero hablando del concepto de gobierno. Bueno, y aquí la diferencia es que insistimos en que la autoridad no se deriva, deriva de la congregación, sino de Dios. Hay representantes, como en una república, escogidos, electos por la congregación. Sin embargo, la congregación no les otorga su autoridad. Su autoridad viene de Dios, pero son reconocidos por la congregación. Entonces es diferente, porque en una república la autoridad viene del pueblo, y es otorgado a los representantes. Y aquí, elegidos por el pueblo, pero con autoridad de Dios. Casi siempre las iglesias presbiterianas, y aquí no hablando de la denominación, sino la forma de gobierno, casi siempre son conexionales, o sea, sometidas a una denominación. Aunque a veces hay iglesias congregacionales que tienen a nivel local una estructura presbiteriana. Tienen ancianos, tienen presbíteros, que son los representantes de la congregación. Pero no representantes ante otro cuerpo, porque no existe otro cuerpo. Más bien son los que dirigen o ayudan a dirigir los asuntos de la iglesia. En el presbiterianismo, casi siempre hay dos o tres oficios, anciano, diácono, y a veces pastor. O a veces pastor se considera un tipo de anciano. Entonces a veces hay dos, a veces hay tres. En Calvino identificaba un cuarto, que era maestro o doctor. Pero normalmente hay estos dos o tres. Enfatizan dos principios del ancianato, o de los presbíteros. Enfatiza paridad y pluralidad. Cuando los ancianos aparecen en el Nuevo Testamento, aparecen en plural. No hablan del anciano de la iglesia fulana o de cierto lugar. Los ancianos. Y paridad. Los ancianos disfruten la misma autoridad y no es una autoridad individual. Y yo he enfatizado esto con nuestros ancianos. Ningún anciano tiene autoridad individual. Nosotros tenemos autoridad compartida. Es la paridad. Y estos principios son difíciles de inculcar en culturas democráticas. O sea, cuando la costumbre es que uno mande, es difícil inculcar la idea de un grupo que comparte la autoridad y la responsabilidad. Igual sería muy difícil inculcar esto en una cultura muy democrática. En la cual siempre busquen consenso de todos los miembros antes de tomar cualquier decisión. O sea, sería difícil porque es un punto intermedio entre esos dos polos. Algunos ejemplos del presbiterianismo, las iglesias reformadas, las asambleas de Dios. Es una iglesia carismática, pero son presbiterianos en su estructura. Algunas iglesias bautistas, a nivel local, son presbiterianas en su estructura. Es decir, que tienen ancianos electos por la congregación. Y más y más iglesias independientes. Interesante. No son conexionales, pero más y más iglesias independientes tienen sus ancianos. Entonces ya no es gobierno por uno o por todos, es gobierno por algunos. Bien. Se menciona el sistema errastiano en el cual también el Estado controla la iglesia. Y los ministros son oficiales gubernamentales pagados por el gobierno. Pero este realmente no es parte de este contraste. Porque puede existir una iglesia episcopaliana errastiana. Puede existir una iglesia presbiteriana errastiana. O sea, es como categoría aparte. Por ejemplo, ha habido iglesias episcopales como la iglesia católica romana, como la anglicana, como la luterana. En las cuales han sido pagados por el gobierno. También ha habido iglesias presbiterianas como la iglesia de Holanda, la iglesia de Escocia. Que han sido dominadas por el gobierno. Y este, obviamente, tenemos que rechazar contundentemente. Es una negación de Cristo como cabeza de la iglesia. Y también una confusión de las esferas de autoridad. Es una corrupción tanto de la iglesia como del Estado. El Estado no debe estar pagando ministras. Y la iglesia no debe estar recibiendo sueldo del gobierno para predicar el evangelio. Es una mezcla terrible que realmente pervierte los dos grupos. Bien. Lo que quiero hacer ahora es hablar de algunos elementos. Estos son los tres. Y obviamente yo creo que este es bíblico. Y voy a defender esta postura. Pero quiero hablar de ciertas características o ciertos elementos que no son negociables. Y luego hablar de ciertas cosas que son negociables. Porque en Westminster, el primer capítulo, habla de la estructura o de la Santa Escritura. Y dice que algunas cosas son expresamente declaradas. Otras cosas son deducidas por buena y necesaria consecuencia. Pero otras cosas, dice, que son según la... Déjame encontrarlo. Dice algunas cosas... Aquí está. En el párrafo F. Dice que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia. Comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana. Pero guardamos siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. Pues está diciendo, en cuestiones de gobierno, hay ciertas cosas de sentido común que no son expresamente declaradas aquí. Debemos guardar los principios bíblicos. Pero hay diferencias en su aplicación. ¿Cuáles son las cosas no negociables? Primero, Cristo es la única cabeza de la iglesia la cual gobierna según su palabra y su espíritu por medio de los ministros y ministerios autorizados en su palabra. Cristo es la única cabeza y el gobierno gobierna como él quiere por medio de sus ministros, los identificados en la Biblia y los ministerios identificados en la Biblia. Primero principio. Segundo principio. El segundo principio es que el anciano, que es el presbíteros, y el obispo, que es el episcopos, son un solo oficio. Y anciano, presbíteros, se refiere a su madurez espiritual, y episcopos, se refiere, significa superintendente, se refiere a su trabajo pastoral. Y quiero presentar alguna evidencia bíblica. En otras palabras, no es aceptable el sistema episcopaliano o el obispal. Pueden ver Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 28. Hechos 20, Pablo ya hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Y en el versículo 17, él dice, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Y luego, en el versículo 28, él dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, episcopoi, para pastorear la iglesia de Dios. Entonces, ahí el verbo pastorear, entonces tenemos el pastor, el episcopos, que es el obispo, y el anciano es la misma persona, o son las mismas personas. Tito, también, Tito 1, 5 y 7, usa las palabras intercambiablemente para hablar del mismo oficio. 1, 5 y 7, dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos, presbíteros, de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. 2, 2 versículos después, está dando, en versículo 6, dice, el anciano debe ser intachable, etc., etc., y luego versículo 7, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios. Entonces, es lógico suponer que en esta descripción del trabajo de los ancianos, de repente mencione otro oficio, o sea, estamos usando las palabras intercambiablemente. Primero, primero de Pedro, también 5, 1 y 2, donde dice, Pedro, a los ancianos que están entre ustedes, yo soy también anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y participe con ellos en la gloria que se ha de revelar. Les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición del dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Pero esto de cuiden como pastores es súper entender, pues ahí hay que hacer el trabajo de un episcopos, bien, y de un pastor. Entonces, evidencia bíblica. Es suficiente la evidencia bíblica, pero hay que también apelar a evidencia histórica, porque los católicos romanos, los ortodoxos, ellos insisten en que los obispos era una institución muy, muy antigua y muy, muy universal. Cosa que nosotros admitimos, pero nosotros decimos, ¿y qué? Si la Biblia enseña otra cosa, solo escritura. Es la última palabra. Sin embargo, tenemos respuestas a su argumento. Quiero leer algunas cosas. La carta de Clemente a los Corintios, finales del primer siglo, habla de los ancianos como miembros del episcopado, y dice que fueron apuntados por los apóstoles o por otros hombres eminentes y aprobados por toda la iglesia. Aquí tenemos la primera mención, fuera de la Biblia, de una aprobación por los miembros de la iglesia. Pero dice que los ancianos pertenecen a qué? El episcopado, el grupo, el colegio de episcopos. Bien, el didaque, el didaque, posiblemente principios del segundo siglo, menciona dos oficios, obispos y diáconos, y menciona también algunas características mencionadas en Timoteo y Tito, entre los requisitos de ancianos y diáconos. Entonces, menciona dos oficios, diáconos y obispos, pero cuando habla de las características de ellos, cita los textos que se refieren a ancianos. Nos parece que está usando las palabras intercambiablemente. El pastor de Hermas, posiblemente 100 a 160 después de Cristo, menciona obispos, maestros y diáconos. Entonces, menciona también los ancianos de la iglesia, y menciona los ancianos que presiden sobre la iglesia. Entonces, aquí parece que está usando intercambiablemente. Entonces, es la historia, no es mucha evidencia, pero parece que en el primer siglo, o también entrando en el segundo siglo, pues eran ancianos, pues lo mismo que obispos y diáconos. También hay apoyo de eruditos que son miembros de iglesias con estructura episcopal. Y esto es muy importante, porque aquí hay eruditos muy honestos, muy derechos con la evidencia histórica. Y quiero leer algunas de sus conclusiones. Pero ellos pertenecen a iglesias obispales. Sin embargo, ellos niegan que esa estructura sea la más antigua. El pastor, escritor John R. W. Stott, algunos de ustedes a lo mejor han leído algo de él, ministro en la iglesia de Inglaterra, escribió, y cito aquí. En tiempos del Nuevo Testamento, es casi cierto que episcopos, superintendente, obispo, y presbíteros, presbítero, anciano, eran dos títulos para el mismo oficio. La evidencia es persuasiva. Y luego escribió, primero, el anciano, presbíteros, y el obispo, episcopos, eran la misma persona. No son dos oficiales eclesiásticos distintos, sino las mismas personas con títulos distintos. Y luego, Derek Holmes y Bernard Vickers. Entonces, este, Holmes y Vickers. Y, Scott, E, G, S, Vickers. Ellos escribieron un libro, uno de mis favoritos libros de la historia. La historia breve de la iglesia católica. Y, ellos son profesores, o eran profesores en Upshaw College, un seminario para entrenar sacerdotes católicos romanos. Ellos escribieron, es una cita larga, pero hay que seguirla, dice, Los apóstoles habían disfrutado la autoridad suprema en la iglesia, pero aún durante el periodo apostólico, otros oficios surgieron. Primero, el oficio de diácono, y segundo, un oficio nombrado tanto presbítero, y ellos traducen sacerdote, y superintendente o obispo. Los dos títulos originalmente siendo intercambiables para describir el mismo oficio. En un pueblo o ciudad había una comunidad cristiana, y dentro de esa comunidad, la autoridad era compartida entre dos oficiales principales. Oficios principales. Clemente de Roma, el didaque, y el pastor de Hermes, que ya cité, todos testificaron a esa situación. Sin embargo, había una excepción mayor, la cual es la evidencia escrita más antigua de una separación de los oficios en tres. Escribiendo a los cristianos en Esmirna, Ignacio de Antioquía murió en 110. Se refiere a la situación en Antioquía donde el superintendente obispo disfrutaba máxima autoridad y era ayudado en su ministerio por los presbíteros, sacerdotes y los diáconos. Estos grupos compartiendo la autoridad del obispo en la medida que eran invitados o delegados por él. Este modelo ignaciano se llama episcopado monárquico y para fines del siglo II, y por supuesto no más tarde del año 250, se convirtió en el patrón en toda la iglesia. Este desarrollo, el cual dio máxima autoridad a una persona de la comunidad, el obispo, era prerequisito esencial para las afirmaciones hechas por el obispo de Roma de tener un puesto de primacía en la iglesia total. Entonces esto es impresionante porque son autores católicos romanos, diciendo que un estudio honesto de la historia demuestra que originalmente ancianos y obispos era un solo oficio. Y aquí es muy impresionante porque él está como cuestionando la autoridad del papa de Roma, porque el obispo de Roma realmente no debe existir como tal, como obispo aparte. Entonces no lo dice explícitamente, pero está diciendo que este desarrollo de una separación de anciano y obispo era prerequisito para las pretensiones del obispo de Roma. Bien, entonces esta evidencia es muy fuerte, nosotros admitimos y tenemos que admitir que el modelo episcopal monárquico rápidamente se difundió en toda la iglesia, pero negamos que su universalidad sea bíblica y la iglesia apostólica no conocía un sistema episcopal monárquico, ni lo practicaba, ni lo enseñaba. ¿Cómo explicamos esta ascendencia del sistema episcopal tan, tan rápido? Pues era una imitación del gobierno del imperio, estaba en el exacto, en el imperio romano. Y el doctor Gerald Dynes, que es un pastor conocido por algunos de ustedes, me comentó en una conversación privada su teoría de gobierno eclesiástico. Y él dice, llámese como se llame, el gobierno eclesiástico tiende a parecerse imitar al gobierno del país en el cual está. Y esta es una explicación adecuada de por qué ascendió tan rápidamente un sistema que no era bíblico. Una imitación del único gobierno en existencia que era un gobierno jerárquico. La conclusión es que la forma presbiteriana es la forma bíblica del gobierno eclesiástico. Punto. Y esto no es negociable. O sea, se puede discutir, pero la verdad que la evidencia es fuerte. Sin embargo, hay elementos del gobierno eclesiástico negociables. Como ya mencioné, hay muchos detalles que no están en la Biblia. Y aquí no debemos ser dogmáticos en esos detalles. Esos detalles surgen especialmente al nivel de las conexiones entre las iglesias locales. ¿Cómo nos relacionamos? Nosotros hemos inventado un sistema, no inventado porque hay precedencia bíblica, pero hemos utilizado nombres que no necesariamente son bíblicas. Sínodo, no encuentro ese nombre en la Biblia. Presbiterio, sí encuentro en la Biblia. Asamblea General, sí, pero en otro contexto. Entonces, el Nuevo Testamento indica que las congregaciones disfrutaban cierta autonomía, pero se interrelacionaban y mantenían responsabilidades las unas con las otras. Entonces, yo no puedo aceptar la idea de iglesias completamente autónomas. Por ejemplo, el concilio en Jerusalén hizo decretos para todas las iglesias. Hechos capítulo 15. ¿Quiénes participaron ahí? Los apóstoles y los ancianos. Y la participación de los ancianos, pues, da la idea de que no fue simplemente, pues, un decreto apostólico. Los ancianos también participaron. También, el presbiterio participó en la consagración de Timoteo al ministerio. Y esto es un primero de Timoteo 4.14. Ahí menciona el presbiterio. Un grupo de presbiterios que consagraron, ordenaron el verbo que quieran utilizar a Timoteo para el ministerio. También hay responsabilidad entre las iglesias gentiles y judías cuando sufrían las iglesias judías que debían hacer, las iglesias gentiles, debían enviar regalos para socorrer las necesidades físicas de sus hermanos romanos 15, 25 y 27. El capítulo de 31 de la confesión de Westminster es muy, muy vago y refleja la presencia en la asamblea de Westminster de algunos cuantos episcopalianos y un grupo chiquito pero muy ruidoso de independientes, de congregacionalistas. Y por lo tanto, la mayoría presbiteriana no pudo poner aquí un sistema presbiteriano. Sin embargo, está en otros documentos producidos por la asamblea de Westminster. Al mismo tiempo, lo vago de ese capítulo sobre la iglesia refleja la ausencia de detalles en el Nuevo Testamento para definir papeles de cuerpos eclesiásticos. En otras palabras, los detalles de cómo funcionan los presbiterios, los sínodos, las asambleas generales, los comités, las comisiones, todo lo que existe en la iglesia tenemos que ordenar con prudencia bíblica, siempre guiándonos por los principios de la Biblia. Algo que tenemos que vigilar es la tendencia de imitar el gobierno de nuestro país, sea el que sea. Como la iglesia hizo en los primeros siglos, esa misma tendencia sigue. Unos ejemplos. El presbiterianismo en el sur de los Estados Unidos, que es mi tradición, tiende hacia el congregacionalismo, de acuerdo con la historia separatista de los estados sureños. Los estados sureños querían separarse del sistema federal. No pudieron, porque las fuerzas, las armas del norte eran más, entonces no pudieron separarse. Pero esa idea, esa actitud separatista independiente existe en el sur y es fuerte entre los presbiterianos del sur. Y a veces hacen decisiones que dan más autoridad a la iglesia local y menos a los presbiterios y a la asamblea general. El presbiterianismo en México es muy distinto. Supuestamente es el mismo sistema de gobierno. Sin embargo, tiende a ser autoritario, de acuerdo con el autoritarismo de la historia mexicana. Y ha habido en la iglesia presbiteriana sus caciques y sus hombres fuertes que ejercen muchísima autoridad, independiente casi. Y también he escuchado cosas en reuniones de presbiterio que me han dejado atónito. El presbiterio hace una decisión como, en tal fecha, todas las ofrendas de las iglesias en nuestro presbiterio van a ser designadas para tal cosa. Y yo quedo ahí como, ¿cómo es posible? Y yo levanto mi mano y digo, ah, pues voy a tomar esa recomendación y voy a presentarla al consistorio de la iglesia. Porque en cuestiones de la iglesia local, el consistorio es el que decide. Y me han como reprendido un poco ahí por decir cosas así. Pero esta experiencia me ha hecho reflexionar, o sea, ¿cuál es el presbiterianismo bíblico? O sea, ¿es el sureño de los Estados Unidos o es la versión mexicana? O probablemente ninguno. Porque a lo mejor los dos tienen que reflexionar un poco más profundamente de las influencias culturales y políticas que han viciado un poco nuestra visión de lo que es el presbiterianismo bíblico. Bien, concluimos con nuestra meta. ¿Qué es nuestra meta? Debe ser una práctica de los principios presbiterianos que encontramos en el Nuevo Testamento con pluralidad y paridad de liderazgo humilde que pueda rechazar las tendencias negativas y al mismo tiempo afirmar los mejores elementos de la cultura en la cual ministramos. Entonces, un presbiterianismo mexicano probablemente no será idéntico, idéntico, que el presbiterianismo escocesa o escocés o británico o francés o norteamericano. Sin embargo, debemos buscar rechazar las malas tendencias de nuestra política, de nuestra cultura y afirmar al mismo tiempo las mejores tendencias de las culturas en las cuales ministramos y desarrollar y practicar el presbiterianismo de acuerdo a la Biblia y de acuerdo o con sensibilidad a nuestro contexto cultural.